Las candidatas al Senado de la República y a la Diputación Federal, Susana Zatarain y Malis Alcido, firmaron una carta compromiso con la Asociación Mexicana de Mujeres Jefas de Empresa en Los Cabos. El documento tiene como objetivo implementar acciones en materia de ley del amparo, manejo de afores, fideicomisos, ley de dominio y apoyos sociales como el regreso de guarderías y a niños con cáncer en Los Cabos. La iniciativa nace desde la perspectiva que entre las mujeres empresarias existe una gran diversidad de creencias políticas, ideas, capacidades y liderazgo, pero además de necesidades de desarrollo que conduzcan a un marco de igualdad de oportunidades en ámbitos sociales, políticos y económicos. Durante la mesa de trabajo, Susana Zatarain externó que trabajará para tener un país equilibrado y de llegar al Senado, le tocará en noviembre de este año participar en la votación para elegir al nuevo ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que representa una gran responsabilidad en materia de leyes. Asimismo, aseguró que luchará para que regrese el Fondo Nacional de Fomento del Turismo y el Consejo de Promoción Turística. Este pacto representa el compromiso constante de las candidatas con las mujeres, la diversidad, equidad e inclusión en Baja California Sur.